hola bienvenidos de nuevo al canal soy María Eugenia y hoy acaba de llegar la cajita de diciembre de muestras premium ha venido con bastante antelación se ve que están como estamos de fiestas y todos nos vamos a ir de viaje pues han decidido que lo tengamos menos mal porque yo me iba el viernes de viaje vamos me voy el viernes de viaje así que aquí estoy para enseñaros la cajita como siempre la cajita de muestras premium que viene por Celers ya sabéis os voy a poner el logotipo aquí saldrá y aquí abajo va a salir el link y todo que os podéis suscribir que la caja de bienvenida está por menos de 10 euros que el resto de los meses serán unos 16 euros no llega y que además os voy a dar un código para que la cajita de bienvenida os la den por menos de 10 euros por si queréis suscribiros y demás y como siempre os voy a enseñar lo que trae la de este mes como es navidad pues se llama tu propio cuento de navidad y a ver qué tenemos pues viene por lo que veo todos lacas de uñas de ego profesional tamaño real en alimentación tenemos micado pinchoco tamaño real sal alta cocina es un tamaño real tese infusión del mundo que son muestras caldo de navidad que es tamaño real bombones artesanos que es un formato muestra tenemos 1 2 3 4 5 de de alimentación y tenemos dos productos de belleza también viene una muñequita colgante que es un regalo de muestras premium y el avance del hombre en el olvido de cristian máquina de malpaso ediciones que son los primeros capítulos y luego bueno si eres usuaria de muestras premium te van a hacer un 5% de descuento si quieres el libro al completo de acuerdo voy a dejar aquí el papelito para irnos contando qué es lo que es porque como ya sabéis ahí me gusta siempre abrirlo para que lo veáis que os sorprendáis al mismo tiempo que me estoy sorprendiendo yo perdonad el ruido pero es que estas bolsitas que me encantan tienen el ruidito mirad los dos esmaltes son de ego este tiene como brillantina son de larga duración a mí ego me encanta tengo algunas usitas de ego y me gusta mucho este es el negro mirad y a ver qué nos pone efecto craquelado piel de serpiente para lucir looks muy especiales y espectaculares imagino que el de craquelado es este que lo voy a probar estas navidades a ver si me crecen un poquito más las uñas que las tengo fatal es lo que tiene la ama de casa que se pasa el día fregando y el otro es éste que es una pone que es una sensacional novedad en el mundo de las uñas es speaker brown en inglés no es bueno así que os hacéis una idea lo que os hablaba de los primeros capítulos del libro de cristina maquena el hombre del olvido aquí tenemos los primeros capítulos y luego si te suscribes pues te van a hacer un 5% de descuento para para el libro entero y la muñequita de la que hablaba muestras premium dice que es una muñequita colgante un adorno original para colgar de tu árbol navidad después podrás usarlo como llavero cuelga a un móvil o lo que tú quieras pues a mi vez es buenísima ya esperará que venga alejandra para que lo cuelga en nuestro árbol vamos con otra bolsita bueno por favor esto es el micado ya sabéis que son los palitos estos de choco que me parece que mi hija se los va a alimentar esta tarde todo esto me encanta y luego que tenemos bueno de micado perdón que no lo había visto hay dos se va a poner morada tenemos bueno los bombones de la viuda a mí la confetiría de la viuda me encanta están buenísimos el sinónimo de calidad y luego tenemos un montón de muestracitas mira 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 de té ya ves a ver tenemos pues que a veces hay alguna repetida pero no sé yo este es Montechelo Ramsens sabor cítrico más de estas creo que hay dos canmandú melisa mastila el otro era montanilla y camomila este es melisa mastila a ver de estos hay dos este es té negro tan majal ya sabéis que a mí me encanta el té de hecho tengo bastantes colaboraciones con los tés y me encantan ¿qué más? otro té negro pero distinto este es fight of luck este que os voy a enseñar es té verde tuare el kalahari de rooibos copacabana mira una infusión herbal qué bonitas eh los ojos los ojazos y este es de china qué rojo bueno 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 me encanta ya lo seguimos probando y os seguimos contando qué tal uy lo que pesa esto es todo ese de caldo a neto porque pesa un montón yo utilizo caldo a neto no siempre porque considero que es más caro que otro tipo de caldos pero la verdad es que he de reconocer que está muy bueno mira caldo de navidad codillo de ternera, costilla de cerdo, jamón ibérico de bellota, gallina, cebolla, zanahoria, col, porro, garrafa, patata, ajo y sal marina no lo he probado así que me encantará y mira no tengo prevista comida para mañana o para esta noche lo hace una sopita para cenar que tal os parece y luego mirad sal costa alta cocina para hornear una lubina en sal que buena gastas con esto y nos trae aquí el recetario para que hagamos sabrosas recetas con esta sal tan buena y lo dicho, os podéis suscribir, ya sabéis, muestras premium, también los podéis seguir en el facebook y de todas formas yo les voy a poner los links y todo para que os podáis suscribir si os da la gana para que si os da la gana os voy a hablar un poco de esto y bueno y la reseña completa en el blog de acuerdo pero quería hacer antes de nada el vídeo para que fueseis echando un ojito un besito y felices fiestas y nos vemos y feliz año